Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así YouTube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información, continúa la fecha 9 de la liga pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Independiente del Valle vs Guayaquil City, a jugarse en el estadio olímpico Atahualpa a partir de las 17 horas con 45, por un lado Independiente del Valle viene de ceder puntos en condición de local ya que no pudieron derrotar a sociedad deportiva Aucas y se tuvieron que conformar con el empate 1 a 1, empate que no le permitió estar a un punto de líder del campeonato Liga Deportiva Universitaria de Quito, actualmente los del Valle se ubican en la quinta posición con 15 puntos. Por su parte Guayaquil City llega motivado a este compromiso por la fecha 9 ante los del Valle, ya que en la jornada pasada consiguieron derrotar por 2 a 1 a Barcelona, victoria que lo ubicó en la octava posición con 12 puntos, si bien de lo que va de la Liga Pro 2020 el cuadro ciudadano ha obtenido 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso por la fecha 9 de la Liga Pro entre Independiente del Valle y Guayaquil City. Por Independiente del Valle, Pino, Preciado, Xunque, Segovia, Caicedo, Pellerano, Rivero, Caicedo, Sánchez, Murillo y Torres. Mientras que Guayaquil City alinearía de la siguiente manera con Viteri, Aguirre, Castillo, Sosa, Ayoví, Humanante, Chávez, Telis, Gracia, Parrales y Mastriani. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.